Buenas tardes, mi nombre es Diego Nación, juego en el club Universitario Deportes y soy volante mixto. A ver, cuéntame, ¿cómo ha sido la preparación de estos meses? Creo que fue muy intenso, ¿no? Siempre hacíamos doble turno y los días de descanso que debían ser domingo siempre entrenábamos porque el profe dijo que teníamos que llegar con buena actitud hacia el sudamericano. ¿Qué aspectos crees que ha mejorado en tu juego? Mucho, en realidad. Creo que en la fricción, en velocidad, en hacer diagonales, en los pases, en el vacío. Y bueno, todo el trabajo en equipo tienen que hacer. Hablando del trabajo en equipo, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de la selección? Los juegos por banda. Por banda, velocidad, diagonales y los centros que siempre aprovechamos. ¿Qué expectativas tienes para este sudamericano? Creo que a veces es fuerte, ¿no? Y justo nos toca debutar con Brasil, un rival respetable. Pero bueno, hay que salir a ganar los tres puntos, como estamos motivados todos mis compañeros y a ganar. ¿Un mensaje para la hinchada? Que nos apoyes, ¿no? Ya que estamos representantes del Perú. Y bueno, dejar el nombre Perú en un alto en este sudamericano que viene.